Tu Palabra me da vida, confío en ti Señor, Tu Palabra es eterna, en ella esperaré. Tu Palabra me da vida, confío en ti Señor, Tu Palabra me da vida, confío en ti Señor, en la Palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Según San Lucas, María es la que escuchó la Palabra de Dios y en ese sentido participar de la fraternidad universal que inauguran Jesús y su Evangelio. Según el contexto, Lucas presenta como un paradigma de tierra abonada a la Madre de Jesús, haciendo ver que ella tiene que aceptar como condición ineludible una sociedad solidaria fraterna, donde vale más la unidad que surge en torno al gran proyecto del reino que los mismos lazos de consanguinidad. Desde los relatos de la infancia de Jesús, Lucas presenta a María como el modelo de oyente de la Palabra, que escucha y medita en su corazón. Hay que considerar que la Madre y los parientes en lengua hebrea se designan indistintamente con el nombre de hermanos. ¿A qué vinieron? Lucas no lo dice. Podrían venir sencillamente a saludarle, a hacer acto de presencia junto a su pariente tan famoso, alegrarse con él y a preocuparse si necesitaba algo. Jesús aprovecha la ocasión para decir cuál es su nuevo concepto de familia o de comunidad. Dice él, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la Palabra de Dios y la ponen en práctica. Jesús funda las bases de la nueva familia de su reino, en la que toma parte a aquellos que reciben y cumplen su Palabra. Son dos rasgos que se resaltan. Primero, es preciso escuchar la Palabra, recibiendo el don de Dios que nos ha ofrecido por Jesús. Y segundo, hay que cumplir la Palabra. Solamente aquel que traduce con su vida la ha escuchado plenamente. Para Jesús, su nueva familia, los vínculos de sangre no son más importantes que el llamado de Dios. Jesús inaugura una nueva familia basada en la fraternidad, en la solidaridad y en la libertad. Por eso Jesús los exhorta a escuchar el mensaje de Dios y a ponerlo en práctica. El que escucha y la pone en práctica en la Palabra de Dios es madre y hermano de Jesús. Nosotros pertenecemos a la familia de Jesús según esta nueva clave. Escuchamos la Palabra y hacemos lo posible por ponerla en práctica. Muchos, además, que hemos hecho profesión religiosa, hemos sido ordenados como ministros. Hemos renunciado de alguna manera a nuestra familia y a formar una propia. Para formar la familia de Jesús, para estar más disponibles en favor de esta otra gran comunidad de fe que se congrega en torno a Cristo. Pero todos, sacerdotes, religiosos o casados, debemos servir a esa superfamilia de los creyentes en Jesús, trabajando también para que sea cada vez más amplio el nombre de los que la conocen y le siguen. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga, a ti y a toda tu familia. Bendiciones.